El poder de las palabras El poder de las palabras Es un álbum que les invita a vivir con entusiasmo y a encarar las dificultades diarias desde la positividad, el amor y el respeto. Este álbum ayudará a los niños y a las niñas a ser más optimistas, proporcionándoles herramientas esenciales para la vida y su futuro. Porque aprender a ser feliz es posible y se merecen saber cómo. El poder de las palabras